Maná en concierto. Cama incendiada tú, la banda de rock pop latino con ocho álbumes. Número uno regresa a Nicaragua. ¿Qué tal amigos del canal Joven de Nicaragua? Muy contentos de poderles contar que ese 3 de diciembre Nicaragua va a vibrar al máximo con la Cama Incendiada World Tour. Esta gira que sin duda alguna está estremeciendo al mundo entero de una de las bandas míticas de los 90. Maná, ¿quién no se acuerda de ellos, señores? Van a estar con nosotros próximamente este mes que viene y hoy vamos a conversar un poco sobre el disco que están promocionando y además de la gira que nos traen a presentar este año. Hoy vamos a conversar con Sergio Nolo, integrantes de la banda y pues ya estamos conectadísimos con él y vamos a iniciar a hablar a continuación. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Feliz de conferencia. Con este turco hasta Nicaragua. Este nuevo disco, La Cama Incendiada, tiene unos audiovisuales increíbles. He podido ver en YouTube los distintos videos que sube la gente, suben sus fans y realmente me ha impresionado la cantidad de audiovisuales que trae todo el show. Contanos, ¿qué puede esperar Nicaragua este año? Sí, bueno, mira, para nosotros es muy importante que toda la gente que va a iniciarnos contigo nos vea y nos vea lo mejor posible. Pues llevamos más de 100 toneladas de disco de sonido, video, iluminación. Pero lo más importante de todo es que llevamos el corazón en la mano para ofrecerlo en cada uno de los conciertos. Es un concierto muy balanceado en el cual tocamos canciones de todos nuestros discos, por supuesto, de Cama Incendiada. ¡Magnífico! Estaba escuchando el tracklist que comprende todo este álbum de La Cama Incendiada. La verdad es que me gustó muchísimo la portada. Desde ahí pudimos como sacar la carta de presentación de lo que iba a ser este álbum. Tienen un cover de Los Tigres del Norte y también una colaboración con Shakir en este álbum. Una de mis canciones favoritas que sin duda alguna fue el adelanto y el sencillo promocional con el que ustedes iniciaron la promoción de su más reciente éxito que es La Cama Incendiada. Quiero preguntarte cómo hacen la selección de todas las canciones. Es un disco con 11 canciones, pero me imagino que tenían escrito más temas. Sí, bueno, como dice Juanjo, se tiene muchos matices. Por primera vez invitamos a un productor para que produzca junto con nosotros. Así que eso nos ayudó a que estuviéramos viendo sus panoramas musicales, pero siempre sin perder nuestra esencia como banda. Yo creo que ahora este disco está muy incendiada, este disco con un sonido muy actual y también cada uno de los temas que se grabaron. Procuramos de que, o sea, fue una selección de más de 60 temas que son los que más o menos que pusimos en la mesa. De ahí salieron ya los 11 que quedaron en el disco. Cada uno es muy especial y muy distinto. Y por primera vez también, como dices, estamos colaborando con una mujer en nuestra historia. Y bueno, pues, Shakira, que es una cantante que admiramos mucho y que en este caso está interpretando el tema de Mi Verdad. Y yo creo que le quedó increíble justo el blend que se hace con La Voz de César. ¿Cómo van a ser la selección para el Cedlis que van a presentar este próximo 3 de diciembre? Porque son alrededor de 20, 30 éxitos de Maná. Y obviamente también tienen que cantar las canciones de su nuevo álbum. Sí, bueno, créeme que es difícil, porque de repente, porque tienes que dejar muchas canciones que nosotros quisiéramos tocar más, pero pues no se puede tener. El show más o menos dura como dos horas 20. Así que tocamos temas de todos nuestros discos, de amor donde juegan los niños, de todos nuestros discos, hasta llegar a la cama incendiada. Ahora, siento que es un disco que te presta muchísimo para ti y ya verás, va a ser una gran fiesta. Llega un momento que la gente se convierte en un elemento integrante más de Maná. La gente ahora mismo puede dar la calificación a través de las redes sociales, puede estar en interacción directa con ustedes. Muchos artistas han venido a Nicaragua y han vacacionado por acá. Quiero preguntarles si ustedes van a venir unos días antes, ¿van a conocer algún espacio turístico que tenemos nosotros? Sí, pues ojalá que el tiempo, después de que siempre le demos un tiempo a las carreras, pero sabemos que Nicaragua es un país precioso y ojalá que sí haya oportunidad de cuando menos estar un día de vacaciones ahí como turista. Te invito a toda la gente a adquirir su boleto desde ya y que no se pierda ese próximo 3 de diciembre, la cama incendiada World Tour que Maná viene a presentar a nuestro país. Sí, claro que sí, pues a toda la gente de Nicaragua, soy Sergio Ballín, guitarista de Maná, y les quiero invitar este 3 de diciembre a que nos acompañen al concierto que va a estar increíble, vamos a encender la cama en Nicaragua, así es de que no falten, por favor. Perfecto, muchísimas gracias Sergio, gracias de verdad por conversar con nosotros y darnos una previa de lo que será próximamente este show. Nosotros muy contentos, gracias a Blue Nicaragua que nos está trayendo unos eventos de calidad increíbles de verdad y ustedes no se pueden perder este concierto. Vamos a continuar con más de la programación del Canal Joven de Nicaragua. Este 13 de diciembre podrás disfrutar en vivo de su nuevo material en el Estadio Nacional de Fútbol, Maná en Concierto.